Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos sábado a sábado en este el sorteo de la Lotería de Boyacá. Esta noche, hoy, sábado 9 de julio del 2022 en nuestro sorteo número 44-23. Mi nombre es Gisela Lorena Jerez Lagos y les doy la bienvenida. Usted puede ser el próximo millonario ganando 10 mil millones de pesos con la Lotería de Boyacá. Mucha suerte para todos, que rueden las balotas. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y de apuestas permanentes. Recuerde, el nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá juega más de 24.199 millones de pesos, donde se encontrará la gran alegría de contar con un grandioso y espectacular premio mayor de 10 mil millones de pesos, además de nuestros tradicionales premios. Conozcamos el resultado de nuestro premio mayor, 10 mil millones de pesos. Al jugador con el número 9, 7, 3, 9, 97-39 de la serie 259.